Si la sabana está en tu contra Y traes mucha confusión No te sientas tú tan solo Escucha esta canción ¡Todo se puede si juntos se mueven! ¡Todo se puede si juntos se mueven! Tú, di, di, du, eh Es bueno como ves Tú, di, di, du, eh Si tienes un traspié Arriba más, otra vez Voltea a ver a tus amigos Pues a tu lado están Y cuando estamos reunidos ¡Cantamos para ti! ¡Todo se puede si juntos se mueven! ¡Todo se puede si juntos se mueven! Tú, di, di, du, eh Pues bueno como ves Tú, di, di, du, eh Si tienes un traspié Y más arriba otra vez Levántense ya ¡Levántense ya! Si juntos se están ¡No los da tan traspié ¡Todo se puede si juntos se mueven! Tú, di, di, du, eh Es bueno como ves Muy bien, ya todos conocemos el plan Cocodrilos por la izquierda Chacales por la derecha Y las hienas en el centro Llévenlos hacia la gran roca del otro extremo Este será un show que nunca olvidarán Así es, ahora en marcha ¡Todo se mueve!